Secretos de los Famosos A papá de Emilio Osorio lo acusan de hipócrita y de no cumplir lo que prometió. El Phantom recordó uno de los momentos más esperados de la pareja Aristemo, la pareja protagonizada por Emilio Osorio y Joaquín Mondoni, la cual rompió tabures en la televisión abierta con sus personajes. El productor Juan Osorio finalizó este domingo su telenovela Soltero con Hijas, la cual coincidió con las fechas en las cuales la pareja Aristemo compartió su tan esperado beso en Mi marido tiene más familia, en televisión abierta, a nivel nacional y en horario familiar, por lo cual tuvo una fuerte repercusión. Esto dio de qué hablar pues los fans compararon las situaciones que se dieron entre Aristemo, la popular pareja homosexual adolescente y otra pareja de la ficción de solteros con hijas. Se trata de los novios Camila y Juan Diego, interpretados por Azul Guaita y Sebastián Posa. En los capítulos finales de Soltero con Hijas, Camilo y Juan Diego vivieron su momento especial por primera vez, lo cual provocó indignación en el fandom de Aristemo, ya que tuvieron que esperar mucho para poder ver el icónico beso de Aris y Temo. El famoso productor Juan Osorio, padre de Emilio Osorio, señaló que en todo momento cuidó los detalles del romance homosexual a causa de la audiencia tradicional y el horario. El productor fue acusado de ser homófono y de ser doble moral, pues Ari y Temo nunca protagonizaron ante las cámaras una escena explícita como la de Camila y Juan Diego. Los fans reclamaron que el productor prefirió no mostrar el afecto en una pareja homosexual y que faltaron muchos besos, pues Ari y Temo no llegaron a protagonizar más de 10 besos en total. Tanto en la telenovela Mi marido tiene más familia, como en la serie Juntos del Corazón Nunca se Equivoca, donde era más habitual que se tomaran de las manos y tuvieran pocas escenas de afecto, lo cual provocó una petición para que dejaran de censurarlos. Los actores que interpretan a Camila y Juan Diego tienen un romance fuera de la ficción, ella de 19 años y él de 16 años, mientras que Emilio Osorio tenía 16 años y Joaquín Bondoni 15, al interpretar a sus personajes. Por esa razón, los fans señalan que la edad no tuvo ni tiene nada que ver con la decisión que tomó Juan Osorio de evitar escenas de Aristemo, a diferencia de la pareja heterosexual de Camila y Juan Diego. Que el actor que hace a Juan D no es menor de edad, es horario estelar. Esto no es apto para niños, señalaron en redes sociales, donde acusaron de hipocresía al productor Juan Osorio. En Mi marido tiene más familia, inicialmente los personajes de Azul, Guaita y Emilio Osorio parecían estar en camino a un romance, pero Temo eclipsó el guión original. Ahora Azul y Emilio Osorio serán los protagonistas de la próxima telenovela de Juan Osorio titulada Nocturna. Los fans esperan que Juan Osorio cumpla lo que prometió, pues aseguró que al finalizar Soltero con hijas, mostraría escenas y bloopers de Aristemo. ¿Y tú qué opinas? ¿Será que Juan Osorio no quiso mostrar una pareja homosexual con escenas fuertes? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla, hasta el próximo secreto. ¡Gracias!